Bestia, vienen tres vatos. Bueno, va a tocar. Va a tocar ponerse finos. No mames. Oh, soy la hostia. Verga. Me fue arriba. No puede ser, güey. No mames. No tengo más. Muerto, pendejo. No puede ser. Estoy muerto. Estoy en la mierda. Vamos, porque no los he hecho. Y, verga. Así es. La muerte más épica de mi vida. Ok, ¿dónde estás? Ahí está. ¿Viste eso, güey? Güey, soy un pendejo. Verga, güey. No tengo más. Chingo. No pregunten cómo coño hice eso, güey. Güey, soy el mejor fucking fucker de la historia, güey. Oh, mi... ¿Qué hay de esto por aquí? ¿A huevo? No. Verga. Güey, es que te digo, güey, que siempre me como estas mierdas, güey. Güey. Como mierda, güey. Como mierda, güey. Güey, como mierda. Dos snipasos, güey. Dos snipasos, güey. Vamos a quitarme esta mierda de skin, güey. Güey, dos putos snipasos, güey. Ay, no puede ser. No, 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 no. Bonos, bonos. Es cierto, se lo creyeron. La verdad no estoy en buena posición aquí. ¡Me la pelis! Güey, qué castroso eso va todo. Vamos a puncharlo. Ahí está, punchado. ¿Dios, gente, por acá? Tengo que tener cuidado por ahí. ¡Ay, porque está! ¡Ah! ¡Ah! Así era. ¡Pussy! ¡Ay, güey, ay, güey! ¿Hola? ¿Señor? ¿Cómo está? ¿Señor? ¿Me puedo ir con usted, señor? ¡Arre, vámonos! Déjenme car... ¡Ay, qué pussy! Dale por idiota, mira. Y le bailamos. Ah, no me dejan bailar. Bueno, aguanten. Vamos a bailarle por idiota. Fucking basura. Güey, aquí tienen todos complejos de taxista, güey. ¿Qué pedo? ¡No! ¡No! Dime por qué, güey. Dime por qué, güey. Y no se atreve a venir, güey. Y no se atreve a venir. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Aú! 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 ¡No me salgo! ¡Un momento! ¡Llego el momento! ¡De las murallas! ¡A dónde están las últimas justas de las batas! ¡Yas! ¡No existe el golpe! ¡No existe el mío! ¿Qué? Disipisio, lemon squeezy. ¡Oh! ¡Eh! Intentas, maldito. What the fuck? También tengo eso, ¿eh? Pues mira, yo aquí full tranquilo, la neta. De compas, estoy tranquilísimo. Mira, llevo full vida. Pego buenas armas. A ver qué está aquí. Estoy a gusto, la neta. Vamos a la zona. Y no puede ser. No puede ser. No estoy a gusto, no estoy a gusto. ¡Vamos! Ok, ya había los tres. Saben dónde están, saben dónde están. ¡Uy! Se van a pelear esos. ¡Ay no! No se van a pelear, son de equipo. Compró un esclavo. ¡Tres esclavos! ¡Ey, ey, ey! Vamos a tener que enseñarles que... La esclavitud terminó hace muchos años. ¡Jeje! ¡Ah! ¡Me maté! ¡Wei, soy la hostia! ¡Ay no! Esto me va a matar, wei. Esto me va a matar. Tengo que romperlo. ¡What the fuck! Recargo. Tranquilísimo. Nos esperamos de chill. ¡A la bestia! Evo, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Respiración boca a boca. ¿Qué están nadando? ¿No se nos pudrió? ¿No? ¿Para que no? A la bestia me tiraron a un árbol. ¡Ay, bestia! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Wei! ¿Qué es este bucaque? ¡Joderle, pendeja! ¡Dame tus derechos humanos! ¡Dame tus fucking derechos humanos! Donde sea que estés. ¡Ah! ¡Dame tus fucking derechos humanos! Bueno. Miren, yo ya les hice mucho daño. ¡La neta! Demuéstrenme que se merecen que los mate. ¡Vamos! Uy, uy Con que conocen mis debilidades, eh Le saben, le saben Ey, ey, saben cuáles son mis debilidades, malditos Malnacidos Güey, los dos van contra mí, güey No puede ser Mis dos grandes debilidades, güey, las alturas Y las snipers Güey, esta es una final de mancos, güey No mames que si no tengo mats Ya está Ah, huevo Ay, güey, no puede ser No puedo construir Ustedes saben, güey, que yo me lo he cagado, güey Yo sé que me lo he cagado, güey, no merecían ganar, güey Solo que mi puntería es una shit, güey Pero la neta, esos vatos no merecían ganar, güey Ninguno de los dos, güey Los dos estaban índose full contra mí, güey No se peleaban entre ellos, güey Es una victoria moral, güey Porque son pussies, güey Son pussies Amén Dios Amén Amén Amén